¡Talentoso! Pero los años pasan. Yo estaba en Univision y me ofrecieron a la telemundialama y me fui. ¡Ay, qué traición! ¡Qué bonito! ¡Me dieron más! Ese muchacho va a tener más participación. Un rol protagónico. ¡Déjalo volar! ¡Abermena! ¡Despierta! ¡Te va a quedar ahí toda una vida como un secundón! ¡Despierta, Belmena! ¡No le hagas caso! ¡Tranquilo!